Te di, te di, donde, donde te gusta a ti Ahí, por el centro, con mi mirada Y te dejé con la bala adentro Todos los días salgo a la guerra Aunque haya muchas y yo vaya solo Y la sangre no llega a la tierra Y te disparo solo con mis ojos Yo lo pensé, hasta lo soñé Hacerte una buena emboscada Pero no quiero tirarte granadas Y te disparo Y te abro fuego con mi mirada Te tiré con puntería Ay, te disparé como tú me decías Pero supiste ser mala Porque escondido llevabas La cosa Lucha de con tu bala ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué más? Ay, para parar mi mirada No sé de dónde son No sé de dónde son No sé de dónde salen Tampoco de dónde salen ¿A cómo valen? ¿A cómo valen? Vale Que saben ¿A que saben? ¿A saben? ¿A saben? Repítelo Yo de dónde son ¡Explícame! Oriéntame ¿Cuál es el truco? ¿Cómo le hacen? ¿A cómo hacerle la emboscada? ¿A cómo hacerle la emboscada? ¿A cómo hacerla? Para dispararle con mi mirada Yo sé de dónde son No sé qué me ha pasado, tanto piropo que le he tirado Flores de todos colores le he echado, pero ninguna en el blanco ha dado Y le tiré convertido, y mira lo que pasó, y la bala rebotó Tiro de nuevo fallo, y le tiré con cuarenta y cinco Por instinto, y no me dio ni un trigo, el tiro no afincó Y le tiré no ha comprado nada, por la mirada, pero nada Nada, nada, pero le tiré con el cañón de las nueve Y ahora fue, y ahora fue, y ahora fue, ese sí que nadie puede ¿Cómo se mueve? Mírala cómo se mueve 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 Después de tantos tiros sin acierto, oiga al fin la pude agarrar Directo al centro, en un momento, quedó loquita y gozando por el otro Te di, te di, donde, donde te gusta a ti Ahí, ahí Por el centro, con mi mirada, y te dejé con la bala adentro Porque te di, te di, te di, te deje con la bala adentro Directo al centro, tiro perfecto Porque te di por el centro, con precisión, con puntería Y te dejé con la bala adentro Tan como tú te lo merecías Porque te di por el centro Yo lo pensé, yo lo pensé, hasta lo soñé Y te dejé con la bala adentro Una emboscada, una emboscada, pero fallé Porque te di por el centro Ni cuatro, cinco, ni veintidós Tú la bala me respondió Te dejé con la bala adentro Y mira lo que pasa ahora Porque te di por el centro Esta que baila sola Oye, esta que baila sola Tiene música por dentro Oye, oye Que a mí me tiene loco, 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 loco Tengo Ay, que cañonazo ¡Te di, te di!